Bueno, pues estamos aquí con Lorena, ¿qué tal Lorena? Muy bien, muy contenta de estar aquí, apoyando aquí a las series, al mundo del cine, claro que sí. Claro, tú bueno, ¿qué esperas de la casa de papel? Bueno, es robar 2.400 millones de euros, ¿te unirías a este atraco? Hombre, no sé, con un padre policía es complicado decir eso, pero yo creo que la tentación me diría que sí. Bueno, no está de más, no, es un buen dinero para hacer algún proyectillo, no todos, pero un proyectillo. Un proyectillo y varios y viajar y comprarme todo y vamos, o sea, no me lo acabaría nunca ese dinero, vamos. ¿Y qué esperas tú de una buena serie? ¿Qué esperas de una buena afición? Yo creo que el elenco primero es muy bueno, el que tenemos hoy, no sé, no me gusta esperarme las cosas, quiero sorprenderme, me gusta sentarme e ir sorprendiéndome poco a poco. Yo creo que desde el primer momento si me engancha, ya para mí es un éxito. Bueno, estás viendo tu cara, no me suena, que menudas imitaciones, ¿verdad? Menudas imitaciones, menudo casting ha hecho ahí la gran Noemí Galera y el Ángel Yarser, una pasada. Estoy alucinada todos los días, cómo me sorprenden, es increíble, de verdad, cómo imitan. ¿Cómo imitan, no? Que la verdad es que, oye, son anónimos, pero es que... Un mérito, vamos, pero son gente que son cantantes, o sea, vale que también habrá imitadores, me imagino, pero es que es una maravilla, de verdad. Vamos a ver, dentro de poco allí te vas. Pues no lo sé, yo creo que no porque es muy reciente nuestro paso, sí, de hecho yo creo que en la próxima edición probablemente sí, pero aquí no creo, no creo. ¿Y qué, algún artista que te quedase por imitar que te hubiera gustado? Yo creo que de verdad, ninguno. Los que imité, me encantaron todos, me fliparon, iba a decir. No, puedes decirlo, me fliparon. Además, moló mucho tus actuaciones y demás, porque se me nota que las vivías mucho. Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Hola, soy Lorena Gómez, os mando un saludo muy grande para Movies. Hola, soy Lorena Gómez, si me nota que las vivías mucho.